Hola, soy Isabel Macías, atleta olímpica y subcampeona de Europa de 1500 y hoy estoy en la Torre Outlet para que me conozcáis un poquito más. La verdad que mi inicio en el atletismo fue un poco por casualidad. Yo pensaba que iba a una excursión simplemente en el colegio e iba porque después de la carrera daban un chocolate caliente y una politana de chocolate. No gané, pero tampoco había corrido nunca y quedé séptima y ahí empezó mi dilio gracias a mi profesor de educación física. No me di cuenta que era mi pasión desde el principio, sino que nos enamoramos poco a poco y bueno, ahora para mí es impensable vivir sin unas zapatillas en los pies. No tengo manías ni supersticiones, pero sí que soy muy metódica y me gusta tener una rutina de peinarme y tomarme un café una hora antes de la competición. Cuando estás en contexto de competición no te pasan muchas cosas graciosas, pero una de las más divertidas que me ha sucedido es que cuando fui a los posolímpicos de Londres vivía en la misma planta que la selección de baloncesto. Entonces la primera persona ajena al atletismo con la que me encontré fue con Pau Gasol y en el ascensor. Entonces me puse tan nerviosa que le pregunté ¿Y tú? ¿Cuándo o qué haces? Algo así le pregunté y dije madre mía. De los nervios que llevaba es en plan, sí sé quién eres, pero no sé qué haces. Entonces bueno, eso es de lo más gracioso y a la vez un poquito ridículo que me ha pasado. Lo más básico para un corredor principiante es tener en cuenta que el trabajo de técnica de carrera también es importante y también el trabajo de fuerza, que muchas veces nos pensamos que para correr solo hay que hacer entrenamiento de carrera. ¿Ejercicios o correcciones básicas que podemos hacer en la técnica de carrera? Pues mira, yo os daría tres consejos un poco por zonas, ¿vale? Lo primero, intentamos no correr sentados, que muchas veces nos quedamos agachados. Estabilidad en el core, por lo tanto hay que trabajar esta zona para tener fuerza y no tener una mala colocación del tronco. Y luego el braseo, el braseo es uno de los gran olvidados y a lo mejor se nos olvida que tiene que estar articulado en 90 grados, el movimiento del hombro y las manos. Las manos no van abiertas ni van cerradas muy fuertes, sino que van relajadas, pero que ayuden a ese braseo que muchas veces se nos olvida. Que haya empezado a patrocinarme Puma en el momento deportivo en el que me encuentro, para mí es un gran regalo porque supone una apuesta por mi persona cuando a lo mejor no es el momento deportivo en el que una marca debería estar a mi lado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una oportunidad y me hace una tremenda ilusión de que ellos estén viajando conmigo ahora. Somos unos privilegiados de que se abra una tienda de este tipo aquí en Aragón y yo creo que una gran marca que apueste por estar en nuestra tierra siempre va a ser un privilegio para todos los aragoneses y más en un recinto como es la Torre Outlet. Si es indispensable como atleta, como es un deporte de impacto, sobre todo lo primero es un buen bra, pero que además de sujeción lleve siempre transpiración y más ahora que va a hacer calor, un buen soro, malla a juego y como digo, como hace calor y hay que hidratarse bien a tope, hay que llevar siempre la hidratación encima. Cuando alguien me pide consejos sobre qué material llevar cuando empieza o se inicia en el running, yo siempre digo, algo versátil que puedas volver a utilizar para otro deporte. Una buena camiseta técnica para evitar problemas de sudoración, pero que puedas llevar también al gimnasio, al igual que un buen short o un pantalón corto con el que te sientas más cómodo. Pero lo más importante siempre es una zapatilla con una buena amortiguación. ¿Por qué? Porque para correr el impacto es importante que estemos protegidos, sobre todo cuando estamos aprendiendo la técnica de carrera. ¡Suscríbete al canal!